Máximo Alonso dejará a Peñarol en este mercado de pases para ser nuevo jugador de Granada de España de la Primera División Española a préstamo con opción de compra. Y bueno, por lo que estuve viendo creo que fue Enrique Orbe que tiró la información de que según como lo vea el cacique Medina, técnico del Granada, decidirán si se une al plantel principal del Granada o si quedará jugando en el Granada B, digamos en el filial o la reserva como le quieran decir del Granada. Así que bueno, una buena oportunidad para Máximo Alonso, además con opción de compra lo podría adquirir el equipo español, no sé de cuánto es la opción de compra. Pero bueno, a mí no me termina de convencer igual por un tema de que Peñarol no tiene punteros zurdos y bueno, Máximo Alonso es un jugador que te puede dar una mano por ese lado, no sé si como titular, pero sí teniendo minutos, entrando desde el banco y dando una mano como digo, pero bueno, Máximo Alonso será nuevo jugador del Granada.